Es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Tenían allí con el doctor Rafael Rady los efectos positivos de esta tercera vacunación, pero Nicolás González estuvo trabajando más a fondo para saber si hay efectos adversos por esta tercera dosis. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. ¿Cómo andas, Miguel? Muy bien. Hola, Rosario. Bueno, el saludo para todos. Sí, y también hacer una comparación, ¿no? Porque hay datos importantes que el Ministerio de Salud Pública ha brindado en las últimas semanas, el 10 de agosto hay un último informe, y lo queremos hoy comparar también en el hecho de los efectos adversos de la vacunación del COVID-19 con los efectos adversos que se dan por la vacunación en sí. Y cuando abrimos el abanico de la vacunación en sí, abrimos el abanico de todo tipo de vacunas que el Programa Nacional de Vacunación que tiene el Ministerio de Salud Pública brinda aquí en nuestro territorio. Y vamos a comenzar con estos datos que recién decía a propósito de este informe que el pasado 10 de agosto presentó el Ministerio de Salud Pública, en donde se habla de precisamente las ESAVI. ¿Qué son las ESAVI? Son los efectos adversos supuestamente atribuibles a la inmunización. Las ESAVI son, obviamente, denuncias que hace el mismo paciente que fue inoculado. Vamos a ir a lo que presentó el Ministerio de Salud Pública la semana anterior, en la primera placa, por favor. A propósito de lo que ocurrió, vean ustedes, estamos hablando de este año, entre el periodo que va del 27 de febrero al 15 de julio. Estamos hablando del periodo en el que ya se había habilitado la vacunación contra el COVID-19. En ese total de tiempo, 993 personas notificaron tener algún efecto adverso por la vacunación o que podía ser de la vacunación. En total, vean ustedes, fueron 1.645 los efectos adversos, de un total de 4.466.346 dosis suministradas hasta esa fecha. Ahí se incluyen todas las del COVID-19, de todas las vacunas que se dieron aquí en el país. Las de Sinovac, las de Pfizer y las de AstraZeneca. Esto que representa un 0,037% de efectos adversos, repito, 0,037 de efectos adversos de la vacunación en ese periodo donde se destaca claramente la vacunación contra el COVID-19. Vamos a ver ahora, por ejemplo, qué pasa si uno lo lleva directamente a cada una de las vacunas que se han administrado contra el coronavirus en nuestro territorio. Y allí podemos apreciar que en un 0,02% las personas que se vacunaron con CoronaVac, solamente un 0,02% tuvieron un efecto adverso. De las que se vacunaron con Pfizer en el país, solamente un 0,06% tuvieron un efecto adverso. Y en el caso de AstraZeneca, que también hay que considerar que fueron muy pocas las dosis que se dieron, igualmente el nivel de porcentaje equipara a las de Pfizer, con un 0,06%. Cuando me preguntan, bueno, ¿pero qué es un efecto adverso? Bueno, un efecto adverso, por ejemplo, puede ser que donde te dieron la inyección, te duela. Eso puede ser considerado un efecto adverso. ¿Cómo ingresa un efecto adverso? Bueno, el paciente lo puede denunciar a través de distintos niveles de líneas directas del Ministerio de Salud Pública o directamente ya queda constatado cuando hace un llamado a una emergencia, porque, por ejemplo, tiene un malestar general. Vean ustedes algunos de los más frecuentes. Dolor en el sitio de la inyección, lo que recién decía. Dolor de cabeza. Dolores musculares. Malestar general. En la siguiente placa hay otros síntomas, por ejemplo, como el caso de la diarrea, temblores, cefalea, decaimiento y espasmo bronquial. En la siguiente placa, como les decía, que estaban ahí los síntomas más frecuentes. Y ahora veamos. Del total que recién les señalaba, que era 4.466.346 dosis suministradas, vean ustedes, hubo solamente nueve casos de efectos adversos graves confirmados y la mayoría fueron trombosis venosa. Todos los que tuvieron trombosis venosa habían sido vacunados con AstraZeneca. Representa esto un porcentaje de un 0,0002. Es decir, dos casos adversos por un millón de dosis. Nico, a propósito, hablabas hace instantes del plan de vacunación que dispone nuestro país desde hace mucho tiempo, de todo tipo de vacunas, no solamente de COVID-19. Y la pregunta sería si esas vacunas, no la del COVID-19, sino el resto que está dentro del plan de vacunación de Uruguay, ¿tiene también efectos adversos? ¿Se ha detectado eso? Claro. Todos los virólogos te dicen que toda la vacuna siempre puede tener un efecto adverso. Vacunas en general. Claro. Bueno, vamos a ir justamente a esta comparación de lo que ocurría antes del COVID-19. Porque mucha gente, hay un grupo de uruguayos que cuestionan la vacunación del COVID-19, que entienden que puede haber efectos adversos muy graves, severos. Acá podemos apreciar que hasta ahora las cifras no marcan esto, por lo menos en la vacunación que se ha desarrollado en ese periodo de tiempo que recién les señalaba. Y vean esto. En 2020 hubo 139 efectos adversos en 106 personas. En 2020. No había vacunas del COVID-19 en Uruguay en 2020 todavía. Se administraron por el Programa Nacional de Vacunación un total de 2.244.065 dosis de todo tipo de vacunación. La gripe y otras, ¿no? Que ahora les voy a señalar. Esto, ¿qué representa? Que en un total de 10.000 dosis distribuidas, solamente un 0,62% representó efectos adversos o denunció de alguna forma haber sufrido un efecto adverso. ¿Cuáles son las vacunas más frecuentemente reportadas por algún efecto adverso en nuestro territorio? Bueno, la prevalente. Aquí estamos hablando, obviamente, que la prevalente es en niños menores de 5 años. Habitualmente tienen algún efecto adverso. Sarampión, rubiola o paperas. Es otra de las vacunas que también tienen algún efecto adverso más denunciado, de las más frecuentes. Y la otra es la de dipteria pertussis tétano. Que habitualmente también se la abrevia con tres letras. DPT. Algunos también la sintetizan diciendo la antitetánica. Bueno, las vacunas más frecuentes reportadas por única dosis son, por ejemplo, la SRP, que es la vacuna tripe viral. La antigripal, que es tal vez la vacuna más común porque todos los años se termina suministrando en ese plan de vacunación contra la gripe que brinda el Ministerio de Salud Pública. Y nuevamente aquí aparece la DPT, lo que recién decía, dipteria pertussis tétanos, que es justamente esa vacuna que brinda el Programa Nacional de Vacunación. Y vean ahora esta comparativa. Para terminar, para redondear de alguna forma, con esta comparativa de los efectos adversos de la vacunación en general del Programa Nacional de Vacunación, con lo que ocurrió en 2021, donde lógicamente también hubo vacunas de la gripe, también hubo otro tipo de vacunas, pero lógicamente hubo muchas dosis de COVID. Vean ustedes, al momento, en 2018, del total de 2.121.999 dosis, un 0,91% tuvo efectos adversos. En 2019, un total de 2.385.527 dosis, un total de 1,43% de efectos adversos, o sea, aumentó en ese caso en ese año. En el 2020, lo que les decía anteriormente, y en el 2021, también lo que señalábamos hoy, más temprano, apenas un 0,037 de un total de 4.466.346 dosis, en este caso, ya con el COVID-19 presente y con las vacunas de COVID-19, ya sea la de Sinovac, la AstraZeneca o la de Pfizer, que se han brindado aquí en el territorio uruguayo. Quiero cerrar con ustedes, compartiendo estos datos que está brindando hoy el Ministerio de Salud Pública. Esto ya está, obviamente, actualizado, tiene que ver con la actualización de las 18.30. El total de vacunas que se están desarrollando hasta el momento de COVID-19, en el total, vean ustedes, vacunados hasta el momento con una dosis, hay ya 75% casi de la población, 2.648.666, vacunados con dos dosis casi ya el 68% de la población, 2.408.113. De lo más alto del mundo, si no es el más alto. Sin duda, sí, ya subiendo y mucho en la escalera mundial. Y vacunados con refuerzo, vean ustedes, 4.353. Eso fue todo hoy. Exacto. Total de dosis del país, 5.061.132, ya superando este dato que recién les daba, porque claramente este dato era del pasado 10 de agosto. En la agenda, como pueden apreciar, para la dosis de refuerzo, estoy viendo a partir de mañana, hay 563.145 personas, que obviamente ya tienen su fecha también, ¿no? Sí, sí, yo tengo el 30, por ejemplo. Ahí va, por ejemplo, del casi millón de personas que se terminó agendando, es un dato bien importante a tener en cuenta. Así que, para dejar claro el concepto, lo que dicen los virólogos, todo tipo de vacuna siempre tiene un efecto adverso. Lo que ha mostrado hasta el momento el Ministerio de Salud Pública en los datos que ha presentado es que los efectos adversos que ha presentado la vacunación contra el COVID-19 son notoriamente inferiores a los efectos adversos que normalmente otras vacunas presentan por el Programa Nacional de Vacunación año tras año en nuestro país. Va a haber que ponerla obligatoria en la rifa de arquitectura, de ciencias económicas, y seguro la vas poniendo como obligatoria, entonces ya a nadie le importa. Claro. Gracias, Nicolás. Que pasen bien, buenas noches. Gracias, Nicolás.